Hemos recabado testimonios del personal que si bien no trabaja directamente en área COVID, se ha contagiado del virus. Por ejemplo, César, él es guardia de seguridad de un hospital, quien además de dar positivo, se quedó desempleado. Guardias de seguridad privada que han brindado sus servicios al resguardo de hospitales han dado positivo a COVID-19. Yo empecé el día 26 de abril con tos, fui a checarme al doctor porque tenía un poco de calentura y el doctor me comentó que tenía que irme a hacer la prueba. Me fui a hacer la prueba y salió positivo. Yo en el trabajo, laborando, me enfermé. Yo estaba en un hospital cuando empecé con la tos y ahí yo agarré la infección. César tiene 25 años de edad. Para sobrevivir a COVID-19, su familia tuvo que pagar tratamiento, ya que la empresa de seguridad para la que trabajaba nunca lo aseguró. No, ahí en esa empresa no nos dieron ni seguro ni nada. La empresa se llama Grupo Operativo Internacional, pero no nada, ni apoyo por la enfermedad, nada. Me la pagaron al 50%. Inclusive mi mamá estuvo llevando los documentos de que yo estaba enfermo y pues no me pagaban. Me quedaron a deber todavía la quincena de abril y ya está que fue la primera quincena de junio. La de mayo me la pagaron al 50%. Debido a que la empresa no le retribuyó algunas quincenas y otras se las pagó al 50%, su familia tuvo que pedir prestado e incluso apoyarse de la ayuda de vecinos. Para Jacqueline, su madre, quien hace nueve meses sufrió la pérdida de su esposo, el que su hijo tuviera COVID-19, la asumió en la depresión. Hoy, César vive agradecido de haber superado la enfermedad. Pero ahora su lucha es por encontrar trabajo. Es un trabajo, no poder recuperarlo. Yo siento que ahora se va a hacer un poco más difícil por esta situación. Telediario Erika de la Luz, Ciudad de México.